Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, en donde se presenta la ceremonia de lanzamiento de la Red Joven de Blogueros Distritales. Preside la Mesa de Honor el doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Lo acompañan en la Mesa de Honor el doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores. Y el señor Renato Cisneros, periodista y escritor, para quienes pido el aplauso de todos ustedes. Señores regidores y funcionarios de la Municipalidad de Miraflores, distinguidos integrantes de la Red Joven de Blogueros Distritales, damas y caballeros. A continuación, palabras del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Muchas gracias. Señor Carlos Contreras, gerente de Desarrollo Humano de esta Municipalidad, distinguido amigo y periodista Renato Cisneros, además vecino del distrito. Señores regidores, funcionarios, líderes, ciudadanos que están en esta sala, para mí es un gusto, es un honor. Señor, yo no les voy a hablar de los temas centrales, que esas cosas quedan reservadas al expositor de lujo que tenemos hoy, que es Renato. Pero sí les quiero dar la bienvenida aquí a la Municipalidad y reiterarles nuestro compromiso de seguir generando ciudadanos libres, líderes y personas que tengan la posibilidad de expresarse. Hoy me preguntaban si a mí me generaba algún tipo de impacto el hecho de ser tan abierto. Y yo decía que no, lo único que genera es tener un poco más de trabajo. Y me encantan a mí estas posibilidades de comunicación. Tenemos mucho contacto con los vecinos, tenemos contacto con los vecinos a través de nuestras audiencias de los días miércoles, de nuestras audiencias descentralizadas, de nuestros comités de trabajo de seguridad ciudadana, de defensa civil, de nuestras sesiones de consejo donde los regidores que están acá no me dejarán mentir que son descentralizadas, la gente se nos acerque y nos piden cosas. O cuando llega un vecino, como hace unos días atrás que recibíamos un vecino con el regidor Silvanano, que tenía legítimas cosas que nos traía y que de repente no habíamos percibido nosotros como autoridades. Rápidamente se pudo tomar acción y yo ya recibí por el correo electrónico, por la magia del internet, que además es algo que ustedes manejan muy bien, recibí una satisfacción de parte de los vecinos de que esto se había atendido y que las cosas caminaban y caminaban bien. Nosotros aquí en Miraflores utilizamos una herramienta de comunicación que es más de ustedes que mía. Yo soy una persona que ha llegado a esta aldea un poco forzadamente, ustedes son los habitantes de la aldea, me refiero al uso del internet, el internet 2.0, sin embargo acá estamos haciendo un gobierno 2.0 y además estamos cada día tratando de abolir cada vez más los papeles. En sesiones de consejo no usamos ya papel, todo es a través de cada uno de una tablet, todo es a través de la comunicación virtual y lo cual nos ha permitido dar un paso adelante. Hoy también en la mañana muy temprano en el Comité de Seguridad Ciudadana premiábamos el esfuerzo que se había hecho a través de un Twitter que hemos creado para Seguridad Ciudadana. Quienes son tuiteros saben de qué estoy hablando, arroba miraflores24h. Es una gran forma de comunicarnos, es un gran mecanismo. Fíjense que cuando sucede algo, muy inmediatamente uno puede decir acá está pasando esto o necesito información de tal o cual cosa y entonces hemos incorporado un elemento más para la comunicación con las personas, en este caso es este Twitter. Creo que todas estas cosas nos permiten a nosotros podernos comunicar y dentro del marco de lo que se está haciendo con este grupo de vecinos ciudadanos libres, el hecho de poderse manifestar a través de blogs es muy importante. Les agradezco por su participación, por el compromiso que tienen y además reiterar el compromiso de la Municipalidad de Miraflores de generar estos espacios de difusión porque estos servicios los espacios de difusión en definitiva lo único que hacen es hacernos mejores seres. Yo puedo pensar una cosa, de otro lado pueden pensar otra y de esta comunicación sale la luz, del diálogo. ¿Ustedes saben lo que significa diálogo? Diálogo es lo que une, que se opone al diábolos, que es lo que desune. Entonces prioricemos el diálogo contra lo que desune. Por eso muchas gracias y aquí cierro yo mi intervención para dar paso a las cosas que ustedes han venido a compartir y a escuchar, no tanto escucharlo al alcalde. Muy agradecido por vuestra participación esta mañana. Gracias. Y lo que me complace decirles ahorita es lo que queremos transmitir con nuestro nuevo programa. De paso presentarles lo que ustedes han venido haciendo durante estos tiempos. Nosotros como Academia de Ciudadanos Líderes hemos venido llevando a cabo algunas actividades tanto dentro del centro comunal y desde donde está nuestro espacio de trabajo como fuera de él. Hemos llegado a ustedes, a algunos locales de la municipalidad como la Casa Museo Ricardo Palma, como algunos parques, como el Reducto, donde pronto vamos a abrir algunos círculos de lectura. Las imágenes que pueden ver en el PowerPoint son imágenes de lo que nosotros hacemos con los chicos de Miraflores. Chicos que viven, que estudian, que trabajan, que pasan mucha parte de su tiempo dentro del distrito. Hemos tenido algunos talleres de Ciudadanía Digital, hemos tenido algunos talleres y conferencias como Cineforums dentro del Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma. Hemos tenido también una sesión de entrevistas con algunos escritores latinoamericanos que vinieron aquí y a quienes ustedes pudieron conocer. Hemos tenido videoconferencias también para un poco acercarlos al manejo de la tecnología 2.0, que como bien hemos visto, es algo en el cual el distrito de Miraflores está a la vanguardia. Hace poco hemos ganado el concurso de los 20 blogs peruanos gracias al Twitter de Alerta Miraflores, Miraflores 24 horas. Bien, ¿pero qué es la Academia de Ciudadanos Líderes? Básicamente nos dividimos en dos puntos claves, en dos ejes cordinales. Ellos son la ciudadanía, que la entendemos como base específica para el desarrollo de una comunidad, y el liderazgo, que es el empoderamiento para la toma de decisiones que pueden hacer ustedes, chicos de 15, 16, 17, 18, 19 años, que durante mucho tiempo quizás han estado alejados del municipio, pero que ahora han podido llegar a él de una forma más dinámica, más interactiva. Básicamente, estos dos tipos de ejes que manejamos, que son el de ciudadanía y liderazgo, lo que hace es fortalecer la participación ciudadana, participación ciudadana de chicos como ustedes, que han logrado y han descubierto nuevas formas de interacción con las instituciones públicas, en este caso especial con el municipio de Miraflores. En nuestros talleres han pasado un promedio de 60 chicos que han llevado los cursos de ciudadanía digital. Básicamente, el curso de ciudadanía digital es enseñarle a los chicos que pueden tener un medio de expresión dentro de la web, y que les puede servir para crear, para informar, para difundir, e incluso para abastecerse de información, para compartir información además. La mayoría de estos chicos ha logrado tener blogs, hoy día presentamos a tres de ellos. Y a mí me interesa mucho este tema, porque durante mucho tiempo se ha hablado acerca del gobierno electrónico, de cómo la institución maneja el gobierno electrónico para con sus ciudadanos, y tenemos un muy buen ejemplo de ellos en Miraflores. Tenemos un muy buen ejemplo de ellos en Miraflores gracias a algunos trabajos e implementaciones que se han hecho en ese campo. Pero también queríamos entender, como Academia de Sonos Líderes, la gobernabilidad ciudadana electrónica. Es decir, que los ciudadanos también sean partícipes de esta nueva forma de comunicación con sus instituciones. De esa forma, muchos de ustedes han logrado crear blogs, han logrado crear espacios incluso en Twitter, han logrado poner lo que significa para ustedes que es Miraflores, han logrado hacer campañas con sus colegios, han logrado hacer campañas sociales con el distrito, han logrado hacer muchas cosas durante el tiempo que han llevado a las capacitaciones. Hoy el esfuerzo que han llevado a cabo se ha visto traducido en una red que va a ser lanzada con el relanzamiento de la página web del municipio. Este es un plus, digamos, porque la página web del municipio es básicamente institucional, pero ahora va a tener un link, un enlace en el cual los ciudadanos van a poder interactuar, cambiar ideas con el municipio y crear liderazgos virtuales. Durante la mayoría de talleres que he llevado con ustedes, junto con mi compañera Tania Peña, con quien tenemos el gusto de llevar a cabo las coordinaciones generales del programa, hemos podido aprender muchas cosas. que la participación tiene nuevos mecanismos, como este, el de una ciudadanía digital, el de una democracia digital. Hemos podido aprender la historia del movimiento blogger, de su importancia en la toma de decisiones en el mundo contemporáneo. Hemos podido saber quién es Shuyen Leit, la bloguera china más famosa del mundo. Hemos podido saber la historia de José Inderakshan, que es el blogfather iraní y que tiene toda una historia detrás que a muchos de ustedes les sirvió incluso como insumos para crear posts sobre eso. Hemos sabido la historia de Wael Goyim, que es aquel valiente blogger egipcio que sirvió de espacio para la lucha por la democracia en su país. Y entre otros ejemplos además de personalidades que han logrado hacer carrera y tener un cierto liderazgo dentro de la blogósfera. Lo que ven a continuación es un pequeño espacio... Sí, lo siento. Un pequeño espacio de desarrollo. Ahora voy a ser un poco narcisista. Lo que ven a continuación es un blog. No es cualquier blog, es mi blog. Cuando yo ingresé a la universidad, de hecho mucho antes de ingresar a la universidad, y muchos de ustedes lo saben, me interesaba mucho el tema de escribir. Este blog no se hizo en el año 2007 y hoy tiene un promedio de 167.529 visitas. Y eso sin que yo haya posteado nada desde el año nuevo. Pero me sirvió de mucho. Uno de los posts, como el que ven ahí, es sobre los oigures, una cultura en China. Una cultura que además tiene cierta presencia dentro de la coyuntura internacional. Me pareció muy interesante porque tan pronto posteé este tipo de noticias y llegaron comentarios de diversas partes del mundo. Y puede sentir la capacidad y el poder que tiene una persona desde una computadora, desde una laptop, desde su cuarto, desde su colegio, para poder cambiar la realidad internacional, para poder ejercer como vía de comunicaciones. Así que quiero presentarles a unos chicos que al igual como yo, cuando era todavía universitario, han empezado mucho más temprano incluso que yo a crear algunos espacios. Hemos entendido las comunicaciones hasta ahorita como medios de expresión, como medios de difusión. Hemos aprendido a hablar de todo un poco. Y ese es el nombre de uno de los bloggers que ha tenido una experiencia muy emotiva con nuestro programa. Y es grato dirigirme a ustedes para poderles compartir mi experiencia como blogger en la Academia de Ciudadanos Líderes, ACL Miraflores. Ha sido una trayectoria muy enriquecedora, pues ha sido de mucha importancia y he podido aprender gracias a los diferentes talleres, conversatorios, entrevistas, también entre risas y carcajadas, conferencias, entre muchas cosas más. Recuerdo que tuvimos un taller de liderazgo. Me ayudó bastante porque no fue un taller donde no pude aprender un concepto más, sino pude ejercerlo. Porque un líder, como todos sabemos, es una persona que guía, más no que te ordena. Y eso me ayudó bastante a la hora de poder tener el taller de entrevistas. El grupo al que pertenezco tuvo una conferencia con personajes extranjeros que nos mostraban su punto de vista y las problemáticas que los aquejaban. Y fue muy interesante, pero lo curioso es que en vez de una conferencia, fue un conversatorio. Sí, fue un conversatorio porque no tanto nosotros aprendíamos de ellos, pues ellos también aprendían de nosotros, de las preguntas que muchachos como tú o como yo tienen y quieren ser escuchados. Eso fue algo para resaltar. También recuerdo, tuve mi taller de fotografía, en el cual aprendí que no es solo tomarse una foto y subirla al Facebook, sino en esa foto hay un trabajo de una persona que se dedica a la fotografía como su labor. Uno de los talleres que fue, podría decirlo, muy importantes, fue el de ciudadanía digital. Pude aprender más acerca de las redes sociales y yo sabía qué era el internet, pero no sabía qué era la web 2.0. Ahí pude aprender también lo que es un blog, porque yo pensaba que un blog era una página más y aprendí que el blog es un medio de expresión. Y yo pienso que el blog es una herramienta que un líder debe de saber utilizar, porque el líder debe de saber utilizar las herramientas que nos exige un mundo globalizado. También, bueno, mi blog ya lo conocen, se llama Hablemos de todo un poco y pongo las cosas que más me gustan o lo que yo quiero compartir con todos mis compañeros, pero también compartir, también podemos ayudar, podemos mostrar nuestras inquietudes, algunas cosas que nuestras autoridades tal vez a veces no puedan ver en nuestro distrito y nosotros queremos que haya un cambio y nosotros podemos sugerir a través del blog, pues es una muy buena herramienta de expresión. Lo único que te detiene es tu propia responsabilidad y eso es algo muy bueno. Bueno, quiero culminar estas palabras agradeciendo la presencia de las autoridades, de mis asesores, de mi familia y la atención prestada. Muchas gracias. Una chica a la que tuve el agrado de conocer durante todos los talleres que he llevado, que además era una de las personas que más preguntaba y más interactuaba con nosotros, porque como siempre les digo, chicos, lo que quiero cuando hacemos talleres con ustedes y lo que se pretende con el programa no es que encuentren en los coordinadores del programa un profesor. La democracia nos enseña, la democracia se conversa. Y es por ello que la mayoría de cosas que hemos hecho con ustedes han sido de forma interactiva, como amigos y como representantes de la municipalidad. Una de estas chicas, de un colegio de aquí, de Miraflores, del colegio americano, creó un blog y empezó a postear acerca de las actividades que hace con su colegio. Demos un aplauso a la señorita María del Carmen Medina. Quisiera comenzar estas palabras hablando sobre lo que significa para mí ser una blogger. Una blogger es una persona que mediante un blog puede comunicar sus ideas, experiencias, su vida, entre otras cosas. Bueno, en mi blog lo que yo hice fue comunicar a las personas y a mis compañeros las actividades que realizaba mi colegio. Por ejemplo, una foto, esa actividad fue el Día del Padre, que muchas personas asistieron y también se informaron de esta actividad mediante el blog. Bueno, y... Bueno, y también puedes presentar cosas, o sea, conocer de todo un poco, y no solo eso, sino acerca de tu vida, el tema de que tú quieres comunicar. Y, este... Bueno, gracias a la municipalidad Miraflores y no solo a ellos, y en especial a la Academia de Ciudadanos Líderes, que hizo todo esto posible para que nosotros podamos comunicarnos más de esto, informarnos más de esto, y nos ayuden a progresar como estudiantes y ciudadanos. Gracias. Bien, chicos. En 1516, hubo un autor inglés llamado Thomas Moro, que hizo una obra que hablaba sobre un mundo ideal, un mundo perfecto, y lo bautizó como Utopía. Y Utopía es el nombre de uno de los blogs de nuestro último ponente, que además es una de las personas que ha podido ejercer el cargo de liderazgo tanto en su colegio como autoridad de su colegio, como luego al haber sido entrevistado por un medio local sobre lo que viene haciendo en la Academia de Ciudadanos Líderes y sus aportes a la municipalidad. Así que, demos la bienvenida al autor del blog de Utopía, que es Alfredo Ligabriel, de 15 años, y de la Miraflores. En esta academia hemos desarrollado diversos talleres que me ha ido desenvolviendo de poco a poco. Por ejemplo, a ver, el taller de liderazgo donde aún no lo van desenvolviendo de poco a poco y donde en este programa me han hecho ser más participativo y constante con mis puntos de vista hacia la mejora de nuestro distrito. Donde también hemos realizado entrevistas y conversatorios con entidades extranjeras que daban su punto de vista acerca de las problemáticas de sus países y que junto a mis compañeros de la academia tuvimos una gran experiencia enriquecedora en todos estos temas internacionales. Otro taller de gran interés mío que fue el de la ciudadanía digital donde comenzamos a utilizar una gran herramienta llamada la web 2.0 que es la de interactuar diversas opiniones a través de este mundo globalizado que tanto nos exige con el fin de mejorar nuestro municipio. En este lanzamiento de blogs yo como joven Miraflorino me siento participativo con mi municipio pues como pueden ver utopía en mi mundo perfecto doy opiniones y puntos de vista acerca y recientes noticias también se podría decir e informaciones de mi agrado y que por ahora paro 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 constante allí y los invito a que a que sean constantes y visiten mi blog pues toda opinión es escuchada todos estos talleros me dieron todos estos talleres me dieron gran capacidad de desarrollo en todo ámbito en todo ámbito que pueda desenvolverme claro pues gracias a esto he sido entrevistado por el diario El Comercio en una nota de gran reconocimiento hacia mi persona ante todo esto los invito a crear un blog como el mío y como el de mi compañero Ángelo como el de mi compañera Naomi como el de varios y que para así poder expandir este proyecto de gran alcance muchas gracias por su intención y básicamente lo que han dicho los chicos y lo que queremos hacer y forjar con ellos es tratar de tener ciertos liderazgos dentro de las redes virtuales las redes virtuales además que han puesto la vanguardia de este distrito en el manejo de ellas es por ello que este tipo de iniciativas la red juvenil de blogueros distritales que luego se ampliará hacia la red del adulto mayor de blogueros distritales hacia la red de pequeños líderes de blogueros distritales y así la idea es que todos los ciudadanos de Miraflores puedan tener un espacio de interacción con su municipio en momentos en los que la globalización y la rapidez de la información en momentos en los que la sociedad de la información es lo que marca el camino en nuestras vidas nada más sano ni nada más alentador que saber que puedes participar con tu municipio teniendo un espacio propio en la página web esto va a ser parte del relacimiento de la página web del municipio dentro de unas semanas así que estaremos enviándole las notas de prensa y los blogs además de no solo los tres chicos que han hablado hoy día sino de los demás chicos que han formado parte de los talleres a continuación no podríamos entender todos estos talleres además si no habláramos en los mismos talleres en la parte teórica sobre aquellas personalidades que han forjado algunos liderazgos en los blogs si yo paso revista ahorita a muchos de ustedes me dirían un blog un blogger famoso ahorita y entre ellos entre muchas de las personalidades que ya habían antes hecho cosas y luego fueron bloggers o que empezaron siendo bloggers está un periodista invitado hoy día él es Renato Cisneros escritor y periodista estudió en la Universidad de Lima y en la Universidad de Miami Estados Unidos ha publicado tres poemarios un libro de relato Busco Novia y un libro gráfico Moda de Agenda la antiagenda 2010 en febrero del 2010 publicó su primera novela con el señor Faguara Nunca confíes en mí desde el 2000 hasta el 2010 escribió escribió crónicas y columnas para el diario El Comercio ha conducido espacios radiales con el grupo RPP y desde febrero del 2011 conduce Sin Vueltas con Patricia El Río un programa de entrevistas y conversación por cable ha colaborado con revistas de diversas partes del mundo entre ellas Letras Libres Soho Etiqueta Negra y actualmente firma una columna en todos los sábados en el diario 16 además y es el motivo por el cual nos acompaña esta mañana es creador de los blogs Busco Novia y el diario privado Renato Cisneros que es el que tenemos en pantalla así que recibamos un fuerte aplauso a Renato Cisneros que nos acompaña en la mesa Muy buenos días bueno muchísimas gracias al alcalde Jorge Muñoz por la invitación y a los responsables de este espléndido proyecto bueno yo en realidad vivo en Monterrico alcalde lo digo así con un poco de vergüenza pero soy un vecino sentimental de Miraflores toda mi biografía está de alguna manera inscrita en Miraflores nací en Miraflores crecí en Miraflores muchos de mis mejores amigos viven en este distrito el malecón Cisneros se apellida así por mi bisabuelo yo siempre paso por ahí inflando el pecho porque siento que es como una suerte de patrimonio familiar los skaters y los patinadores no me hacen caso y me empujan pero y me quedo ahí porque siento que es una parte importante de la familia y el distrito crecí en nací en la Bacaya el Jovín y toda mi mi primera etapa de la infancia y juventud la pasé en la avenida La Paz y ahora que venía escuchando a los chicos me ponía a pensar en que claro en esa época no había internet pero de alguna manera todo lo que hacíamos sin saber que se llamaba ciudadanía era ejercer ciudadanía nos involucrábamos mucho con todos los temas del barrio teníamos plenamente identificados cuáles eran nuestros espacios el parque Melitón Porras el parque Salazar estaba la bodega de la China Rosa que era un punto de concentración importante sabíamos cuáles eran los residentes clásicos del distrito cuáles eran los personajes de la escenografía del barrio cuando había un asalto cuando había una fiesta cuando había un accidente cuando había una premiación o una ceremonia todos acudíamos una mancha de 20 25 chicos más o menos generacionales que manteníamos además una rivalidad con el barrio de San Fernando es decir sin saberlo sin saber que la palabra iría a cobrar tanta importancia en el tiempo hacíamos ciudadanía y cada uno ejercía a su manera pequeños e independientes liderazgos con el progreso con el crecimiento del distrito de la ciudad del país con los enormes cambios en la población cambios demográficos los barrios fueron cambiando la experiencia del barrio yo diría que más que se ha perdido ha mutado se ha transformado se ha convertido en otra cosa la ciudad empezó a crecer verticalmente y donde antes habían parques libres ahora vemos muchos parques enrejados también por el tema de la seguridad vemos muchos edificios y muchos condominios donde antes habían simplemente casas y eso ha obligado a la gente a interactuar de otra manera en mi época no había internet no había posibilidad de establecer contacto que no fuera a través de la conversación conversábamos en las esquinas contrastábamos con los amigos del barrio las experiencias que teníamos en los colegios las experiencias que teníamos en nuestras familias las cosas que nos enseñaban las conversábamos en la calle y nos dábamos cuenta que nuestros papás decían las mismas cosas para reprendernos o para felicitarnos nos desencantábamos porque resultaba que nuestros papás eran muy poco originales y nos castigaban con los mismos castigos y nos decían exactamente las mismas palabras para muchas cosas con el tiempo muchos de esos chicos se convirtieron también en papás y siguen diciendo las mismas cosas que sus papás les decían la historia no es tan original bueno el tema es que lo que yo identifico que pasa ahora es que ese barrio que antes se vivía en la calle ahora se vive de una manera mucho más virtual con la aparición de internet llegó la promesa de la dispersión cuando yo era chico existían siete o ocho canales en la televisión un número limitado de publicaciones en los kioscos no había mayor acceso a publicaciones extranjeras era una cosa realmente inédita poder acceder a una revista de Estados Unidos a no ser que un tío tuyo te la trajera casi de contrabando a veces y era muy curioso como a partir de las pocas cosas que existían también se entablaba una conciencia común de los grandes problemas del país de la ciudad del distrito con la llegada de internet apareció decía la promesa de la dispersión y con el cable también con la globalización en general cada uno podría por fin identificar sus temas favoritos despegarse de lo concentrado de la oferta mediática anterior y poder ver el canal que quisiera el programa que quisiera la serie que quisiera ver las páginas que más le gustaban y curiosamente lo que fue ocurriendo fue que la gente empezó a dispersarse las herramientas que se habían creado en teoría para comunicarnos más empezaron a aislarnos más pero llegó un momento en que el instinto de los seres humanos el instinto gregario de estar siempre alrededor de algo de generar causas comunes obligó a que la tecnología también sirviera para volver un poco a la experiencia del barrio la experiencia de las que les hablaba hace un rato y creo que los blogs nacen un poco con ese involuntario cometido y digo involuntario porque creo que en principio la plataforma del blog no sabía muy a ciencia cierta lo que era capaz de generar y a partir del 2003 cuando en realidad empezaron a proliferar los blogs en distintas partes del mundo en esta parte del mundo y a partir del 2005 con más frecuencia en nuestro país empezaron a haber muchísimos blogs un montón de blogs la gente sacaba blogs todo el tiempo hoy algunos especialistas dicen que los blogs ya pasaron de moda yo estoy de acuerdo y esa parece una afirmación peligrosa en una ceremonia donde se inaugura una red de blogs pero les explico por qué hoy parece que las redes sociales más activas son el Twitter el Facebook y los blogs es cierto ya no proliferan tanto como antes felizmente diría yo felizmente porque los blogs que han venido quedando desde hace 10 años en que empezaron a aparecer los blogs que quedan en la blogósfera los que se mantienen activos los que tienen alguna recurrencia de visitadores los que temáticamente se muestran más interesantes más desafiantes son aquellos que sobrevivieron a esa ola entusiasta de aparición de blogs los que se fueron quedando fueron aquellos que empezaron el asunto por una moda por tener una bitácora personal pero que en el tiempo se fueron desencantando porque la experiencia no les terminaba de representar nada y porque no supieron tampoco cultivar una comunidad a partir del blog que habían diseñado a mí me parece muy importante lo que está ocurriendo con esos blogs que han sobrevivido porque son ventanas que nos dan la oportunidad de poder hacer algo que no se hace normalmente y que antes se hacía más y que es una costumbre que se ha perdido que es conversar conversar intercambiar opiniones yo desde que salí de la universidad no he vuelto a encontrar espacios de conversación parecería irónico en alguien que trabaja en medios de comunicación y que todo el tiempo está conversando entre comillas pero en realidad son muy pocos los momentos y es tanta la velocidad con que se vive que son muy pocos las instancias en las que uno puede realmente conversar o intercambiar opiniones e intereses y mi experiencia en los blogs me ha enseñado que internet es el espacio ideal para eso como ningún otro medio ni la televisión ni la radio ni la prensa escrita internet si tiene la ventaja de la interacción no se interactúa en otro medio como se interactúa en internet por más que la radio yo he trabajado en Radio Capital abriamos el teléfono todo el tiempo pero siempre había un número limitado de llamadas que podía ingresar por más que los canales de televisión pongan un micrófono acá en el parque Kennedy o en el girón de la unión para que la gente diga lo que piensa sobre determinado tema siempre habrá un número limitado de participantes y un tiempo tirano que pueda acortar la experiencia por más que en los periódicos haya espacio para las cartas o en las revistas igual siempre van a ser pocos los que puedan ver ahí su nombre publicado y por lo general te piden tu nombre tu DNI y algo que dé fe de tu identidad en internet no pasa eso en internet las páginas web los blogs son organismos vivos que se van alimentando todo el tiempo cuyos contenidos permanecen todo el tiempo ahí al acceso de la gente eso no ocurre en la prensa escrita mi experiencia en prensa escrita ha sido interesantísima no la cambiaría por nada pero tenía algunas cosas que por ejemplo internet ha superado cuando yo escribí en el periódico no había una relación con los lectores yo tenía la esperanza de que alguien pudiera leer alguna columna alguna crónica pero no había el feedback que si encuentras en internet si te llegan cartas o telefonazos al periódico es básicamente para que te rectifiques o para que cambies una cosa que habías publicado no para felicitarte o para criticarte o para hablar del tema que tú habías propuesto les cuento una anécdota de lo que ocurrió con mi primera crónica yo empecé en deportes mi primera crónica era sobre Romario un jugador brasileño que probablemente muchos de ustedes conozcan la crónica salió un viernes el domingo había un almuerzo familiar es importante el dato por lo que voy a contar a continuación entonces yo estaba muy contento porque aparecía mi primera crónica en el comercio en deporte total me compré como cuatro o cinco ejemplares y llegué el domingo y llegué el domingo al almuerzo familiar en la casa de Madrina se hacen una cevichada y de puro entusiasmo del entusiasmo que me duraba desde el viernes me propuse ayudar en las cosas de la cocina y Madrina me dice saca un atado de apio del frigider entonces voy a abrir el frigider y me doy cuenta que el atado de apio estaba envuelto en mi crónica de Romario cosa que me pareció de lo más insultante y decía si estas cosas pasan en la casa de mi Madrina que se supone que me tiene que querer mucho qué cosas harán con mis notas en otras casas y ahí me di cuenta que la chamba en el periódico por un lado tiene la ingratitud de que tu trabajo dura 24 horas y que como les decía no tienes una interacción con los lectores son una suerte de comunidad fantasmagórica imaginaria que están ahí y que por un acto de fe tú quisieras creer que alguien te ha leído pero nunca tienes constancia de eso con internet empezó a pasar una cosa distinta cuando en el 2007 la página web del comercio decide rediseñarse como está haciendo la página de la municipalidad el editor me pide que abra un blog yo en ese momento estaba escribiendo en política y me sentía muy serio iba a trabajar con camisa de manga larga entonces dije bueno el blog tiene que ser de jóvenes y política y el editor me dijo eso no lo va a leer nadie entonces le digo entonces ¿de qué puedo escribir? y él como es mi amigo me dijo escribe de ti escribe de lo que te pasa con tus otros amigos de 30 años que ya se están casando que están empezando a tener conversaciones en las reuniones que no tienen nada que ver contigo que hablan de boda de lunes de miel de baby showers y tú sientes que para ti todavía eso está muy lejos y que te cuesta conseguir novia en una ciudad como esta donde además hay por un lado mucho conservadurismo en fin yo le decía pero eso no le va a interesar a nadie mi vida sentimental no tiene nada de de vertiginoso nada de interesante me dijo probemos y me dijo ponle nombre como algo así como busco busco novia y dije busco novia eso va a ser un papelón además yo trabajo en política cuando entrevista a los congresistas si por ahí alguno sabe que estoy escribiendo en internet busco novia va a pensar que soy una persona dañada mentalmente me decía pero vamos a hacer el intento hagamos un mes de busco novia entonces se me ocurrió escribir un post en el que contaba como en cuarto de media había una chica en el salón que presumía de tener facultades proféticas visionarias y un día me dijo dime el nombre de la chica con la que te gustaría casarte le dije el nombre Gabriela Céspedes y me dijo te vas a casar con ella cuando tengas 24 años vas a vivir con ella en la Molina vas a tener un BMW y tres hijos entonces yo me quedé impactado y salía al recreo y miraba Gabriela Céspedes guiñándole el ojo como diciendo vas a ver espérate el futuro que nos espera en la Molina con un carro genial bueno pasaron los años curiosamente el vaticirio no estuvo muy lejos de la realidad porque Gabriela se casó no conmigo pero vive en la Molina tiene un BMW tiene muchos hijos muchos perros lo único malo fue que yo no soy parte digamos de la experiencia escribí esa tontera esa cosa de la que ustedes acaban de reír un poco y la colgué con una foto que encontré en internet que me parecía ad hoc para el tema y el editor me llamó a las dos horas y me dice Renato hemos creado un monstruo y le digo ¿por qué tan mal estuvo el texto? me dijo no, hay 100 comentarios entonces me puse a revisar los comentarios y creo que a partir de ese momento empecé a tomar conciencia de lo que el blog más allá del tema estaba generando a lo largo de tres años escribí ese blog contando mis experiencias que o frustración me di cuenta que eran las mismas experiencias de muchísima gente muchísima gente que en el tema sentimental se siente un poco decepcionado solitario frustrado desencantado etcétera y que todos utilizamos las mismas expresiones para iniciar una relación como para terminarla o que todos pensamos exactamente lo mismo cuando nos presentan al papá de la chica que nos gusta o que las frases que utilicemos para determinadas cuestiones con la pareja son siempre las mismas entonces por un lado me di cuenta que mi experiencia por tantos años que yo creía que era íntima y muy personal era bastante común y por otro lado me daba cuenta que la gente empezaba a contar sus propias experiencias en el blog el blog no solamente servía felizmente para que me digan me gustó o no me gustó sino que la gente se sentía aludida y sentía que tenía que contar lo que le pasaba también el día que mi primera enamorada se casaba cuando me llegó el parte yo pensaba que era una experiencia que solamente me había ocurrido a mí tontísimo mucha gente contaba cosas muchísimo más divertidas de las que yo había contado o muchísimo más tristes o más trágicas entonces había una comunidad alrededor de ese blog de Busconovia yo calculaba que podía llegar a gente más o menos de media de 30 años de determinadas características solteros pero no empezaron a visitarlo muchas personas de los orígenes más insospechados de las procedencias más inauditas un día me escribe una señora cuya hija había muerto en el terremoto de Pisco me dice Renato yo no te conozco estaba revisando los cuadernos de mi hija que murió en el terremoto de Pisco hace dos semanas y me doy cuenta que en uno de esos cuadernos hay muchas anotaciones con cuestiones que tú has colgado en tu blog en Busconovia de pura curiosa por ver cuáles eran esas últimas cosas que a mi hija le interesaron me metí a tu blog y leyéndote siento que de alguna manera estoy un poco más cerca de ella entonces evidentemente yo estaba en plan lacrimógeno cuando leía ese comentario porque conecté es decir me di cuenta de que el blog estaba sirviendo para algo más que la aparente frivolidad de hablar de relaciones sentimentales que una mamá había encontrado en este espacio una oportunidad de sentirse un poco más cerca de su hija que acababa de morir me parecía que era una experiencia que estaba mucho más allá del solo hecho de colgar contenidos para generar algún tipo de reacción entonces a partir de esa experiencia de tres años cuando yo renuncio al comercio dije no yo quiero seguir en internet y abrí esta página que se llama renatocisneros.net que es como un diario personal donde cuento un poco las cosas que no cuentan ni en la radio ni en la televisión y donde me desfogo un tanto es un diario privado pero lo de privado es bastante relativo porque está expuesto y con el tiempo he aprendido a identificar cuáles son las cosas que toda persona que administra un blog tiene que saber para poder permanecer en el tiempo por ejemplo una cosa que es básica es la frecuencia la gente en internet no perdona entonces si tú abandonas un blog por lo general también la gente te va abandonando a ti entonces es importante tener una frecuencia por lo menos de tratar de colgar un post semanalmente siete días diez días a lo mucho esa frecuencia esa promesa de semanalmente colgar algo va a ir generando también ciertas lealtades entre tu público luego está el tema de los comentarios por más que haya muchos comentarios o pocos comentarios tratar de contestar la mayor cantidad de comentarios posibles siempre va a ser importante sobre todo aquellos que entran en una una respuesta de tu parte que estén reclamando entre líneas una respuesta de tu parte no todos los comentarios piden lo mismo pero si es importante contestarles a las personas que se han tomado un tiempo un tiempo además que pudieran haberlo dedicado a otra cosa para leerte eso a mí me asombraba había post del Busconovia que tenían mil comentarios y yo decía ¿cómo hay gente que lee algo en internet que se toma cinco minutos para escribir algo? eso yo no lo haría después lo he hecho por supuesto pero me parecía maravilloso que era una experiencia notable entonces por un lado está el hecho de publicar continuamente de postear cada siete o diez días eso es muy importante está el hecho de contestar de no abandonar a tus comentaristas a la gente que va poco a poco porque este es un trabajo que tiene un proceso detrás un proceso lento que poco a poco se va digamos incorporando al círculo del blog que tú vayas escribiendo y después está otro truco es el hecho de escribir bien y con esto sí quiero ser muy claro porque en internet la gente escribe pésimo en el messenger en los mensajes de texto hemos destruido el lenguaje con el cuento de economizar palabras o expresiones utilizamos e inventamos expresiones que son absolutamente divorciadas de la correcta escritura hace poco salió una noticia bien bacán que decía que Google iba a premiar a las páginas mejor escritas porque se han dado cuenta evidentemente el buscador más importante se ha dado cuenta de que hay mucha basura escrita en internet entonces un blog bien escrito siempre va a ser superior a otro por mucha difusión que ese otro tenga y tratar de desarrollar un estilo tratar de que los contenidos puedan escribirse de una manera atractiva no se tiene que escribir corto en internet ese es un mito que yo los animaría a ustedes a derribarlo en los primeros cursos en las facultades de periodismo donde se empezaba a hablar de cómo escribir para internet el típico rollo era hay que escribir poco concreto tres o cuatro párrafos no más es mentira cuando tú puedes generar un texto que es capaz de persuadir al lector de interesarlo porque lo que tú estás contando también hace que ese lector se sienta conectado se sienta inmerso en tu experiencia tu texto puede tener mil, mil quinientas palabras eso en realidad podría ser hasta lo de menos pero si lo escribes bien si te preocupas de pulirlo si entiendes que lo más importante no es colgar primero sino colgar mejor entonces se va generando más lealtades alrededor de tu de tu itácora yo los animo a meterse de lleno en esta experiencia a tratar de mantenerla en el tiempo es sumamente gratificante tener gente en el blog con la que de alguna manera te vas conociendo yo no creo mucho en el facebook porque siento que ha pervertido varios conceptos el de la amistad por ejemplo hay gente que presume tener 700 amigos en el facebook pero a la hora de la hora cuando te pasa algo malo ¿cuántos de esos 700 amigos están? en cambio a través de un blog porque es tan íntimo pero porque esa intimidad también está conectada con algo público que es lo que le ocurre a todos las relaciones que se establecen ahí me parece que son mucho más duraderas mucho más leales mucho más ricas ustedes van a escribir sobre sí mismos y sin darse cuenta como yo con mis amigos del barrio van a estar escribiendo también sobre experiencias de gente que todavía no conocen gente que piensa lo mismo que ustedes sobre su distrito sobre su colegio sobre sus autoridades sobre el serenazgo sobre el miedo sobre la delincuencia sobre la droga sobre el sexo y cada cosa que escriban en ese tono personal van a darse cuenta con el tiempo de que va a encontrar un receptor en otra parte de la ciudad o en otra parte del mundo probablemente que piense exactamente como ustedes y en ese momento ustedes van a dar cuenta de que valió la pena abrir un blog y qué mejor con el patrocinio y con el impulso que puede tener el portal de la municipalidad muchísimas gracias por invitarme la verdad es que para mí esta experiencia es muy valiosa y creo que voy a mudarme a Miraflores después de haber compartido este momento con ustedes gracias muy bien ahora tendremos una ronda de preguntas si es que hubiera algún tema que desean que se especifique más o se aclare este es el momento por favor si alguien quiere hacer una pregunta puede levantar la mano no hay preguntas entonces no nos queda más que hay una a ver por favor una pregunta es una persona totalmente normal creo que finalmente su encanto si es que tuvo alguno radicaba un poco en eso en que la normalidad de las cosas que ahí se contaban terminaban siendo identificadas por muchísima gente entonces por eso también no hay que asustarse que por no ser conocido todo lo no va a funcionar eso no tiene nada que ver si tu experiencia es honesta y si la escribes con compasión cuidando de que exactamente digas lo que quieres decir creo que igual funciona creo que con eso no hay forma de perder Renato ¿qué tal? mira tú mencionaste algo que los blogs como que ya están pasando de moda y que las redes sociales están digamos cautivando más a la gente este bueno yo opino algo distinto que no es que el blog esté pasando de moda sino que ya ha adquirido otro estatus ya el blog es algo más intenso algo en lo cual tú te puedes expresar de mejor manera y que ya no es igual que una red social una red social puede estar por lo de abajo aún por el común pero el blog ya es otro asunto ya es un paso más allá y bueno ¿qué me recomendarías para un blog académico? porque si bien un blog como el que tú tienes puede cautivar mucho a la gente porque los coges desde lo interior que tienen porque tú cuentas lo tuyo y ellos perciben que tal vez lo que tú pasas es lo que ellos también pasan pero en un tema académico ¿cómo cautivar a la gente que no solo es de tu entorno académico sino gente que también pueda interesarse en? Bueno respecto de lo primero es cierto cuando yo decía que los blogs habían pasado de moda me refería a que hace unos 10 años o quizá 8 o quizá menos eran una moda consciente muchísima gente abría blogs hasta de cualquier tema pero no los alimentaban en el tiempo y los abandonaban rápidamente blogs sobre gastronomía sobre equitación sobre deportes sobre ciencias y muy pocos fueron en el tiempo quedándose yo prefiero mil veces la interacción que se genere en un blog antes que la que de pronto se puede generar sin desmerecerla en el Facebook o en el Twitter me parece que es mucho más sustanciosa y sobre lo de la experiencia académica finalmente la experiencia académica es una experiencia que la hacen personas entonces yo creo que siempre hay forma de personalizar los temas más duros porque si lo que tú quieres es compartir digamos teoría va a ser más difícil que esos contenidos que son un poco gelios un poco fríos puedan penetrar fácilmente en un auditorio de lectores pero si tú personalizas incluso los temas académicos incluso los temas científicos si los cuentas a través de la experiencia de alguien eso siempre va a impactar más en el periodismo por ejemplo a mí siempre me han gustado más esas noticias o esas crónicas que te cuentan los grandes hechos no a través de la estadística o de la cifra que te impacta pero no te conmueve por ejemplo cuando tocábamos el tema de Pisco hace un rato yo creo que más entendíamos la desgracia de Pisco más que sabiendo cuántas casas habían caído cuánto tiempo tardaría Pisco en recuperarse cuántos millones habría que invertir que era una data dura que había que saber pero que era una data que te impactaba no te conmovía pero cuando de pronto leías crónicas sobre la historia del señor que llegó tarde a la iglesia que se cayó sobre su familia su esposa y sus dos únicas hijas y te integras un poco con la desgracia de esa persona aprendes mucho más del terremoto de Pisco que sin saber toda la otra data entiendes mucho más el drama humano te pones un poco más en el lugar de la gente porque también a ti en algún momento alguna desgracia te ha tocado o alguien que tú conozcas entonces mientras más personalizada esté la experiencia sin necesidad de que el tono sea tan intimista creo que hay mejores posibilidades de conectar con un lector incluso con los temas académicos buenos días me llamo Lucero quería hacerte una pregunta Renato si tú piensas seguir con esa expectativa de tu blog seguirlo mejorando para que otras personas puedan verlo y poder escribirte sinceramente a mí me encantaría mantener mi página web hasta hasta siempre no sé no tiene una fecha de caducidad a mí me interesa mucho no solamente la escritura en internet sino internet como una plataforma de difusión de contenidos ya se hacen programas de televisión por internet hay redes de blogs muy interesantes la mula por ejemplo que agrupa muchos blogs con contenidos que no siempre salen a la superficie de los medios tradicionales hacía cuatro años los programas de televisión por ejemplo despreciaban un poco los contenidos de los blogs porque tenían siempre un tono o un espíritu un poco subterráneo a veces un tanto subversivo pero si se dan cuenta los programas ahora incorporan muchísimo los reportajes los destapes la información que circula a través de las cañerías de los blogs entonces a mí sí me interesa mantenerme también escribiendo en internet creo que es una oportunidad magnífica para desarrollar otro tipo de lenguajes y con el tiempo quién sabe personas mucho más ingeniosas que yo podrían incluso generar experiencias más rentables yo nunca he intentado vender publicidad para mi blog no sabría cómo hacerlo soy un pésimo vendedor pero estoy seguro que más de uno de ustedes va a poder con el tiempo crear una página que podría ser también vendible y no sé hay gente que vive de sus blogs tengo un amigo que se llama Arturo Oga que tiene un blog de tecnología y él vive de alimentar su blog porque el tema es muy requerido y porque lo cuenta de una manera muy sencilla entonces creo que más que un punto de fuga internet es una opción para hacer muchísimas cosas y empezar por un blog puede ser una manera muy interesante de explorarlo ¿te llamarías de crear otro blog con el proyecto de que más gente se anime a ver tu blog cada día más? perdón no te entendí generar otro blog generar otro blog con el proyecto de que más gente se inspire más a lo que tú estás haciendo la verdad no lo he pensado tengo esta página web que funciona como un blog y que me gusta alimentarla cada 10 días en el mejor de los casos pero ahora por ejemplo que conversaba con los responsables de la plataforma de la municipalidad conversábamos sobre qué otros blogs podrían aparecer en el tiempo y si bien me parece estupendo que la experiencia se inicie con jóvenes como ustedes yo me ponía a pensar qué ocurriría por ejemplo si un serenazgo abre un blog no se humanizaría mucho más el sereno contando sus experiencias de patrullaje de una noche porque lo vemos ahí como si fuera una suerte de mueble que forma parte de la escenografía del distrito pero cuántos sabemos de lo que piensa de lo que siente el serenazgo imagínense un post en el que el sereno cuenta que ese día estuvo muy desconcentrado en su trabajo porque a su esposa le habían botado de la chamba y porque su hijo se enfermó estoy seguro que empezaríamos a mirar con otros ojos a los serenos probablemente no muchos de ellos estarían en un principio interesados en la experiencia pero les aseguro que con el tiempo cada uno se animaría a comentar y serían comentaristas muy activos de un blog como ese y creo que así se genera ciudadanía cuando uno se pone más en el lugar del otro a mí me gusta mucho el espíritu de gestión de la actual de la actual de la actual de la actual alcaldesa y creo que también el alcalde Muñoz va un poco en ese sentido de generar ciudadanía esta ciudad Lima se ha empachado de sí misma durante mucho tiempo con el tema del progreso y el crecimiento económico y en ese interín hemos perdido de vista cómo tolerarnos más cómo llevarnos mejor cómo ponernos en el lugar del otro tenemos mucha fama entre nosotros de ser muy indiferentes y creo que esa indiferencia la hemos venido alimentando y creo que experiencias como esta la de tener un blog ciudadano que vaya generando con el tiempo liderazgo es una manera magnífica de crear poco a poco esa conciencia de ciudadanía que no se tiene que se ha perdido y que felizmente hay autoridades que están intentando recuperarla ¿cómo te sientes a ser un blogger tan reconocido? en realidad fue por suerte porque si el comercio no hubiera auspiciado a mi blog probablemente nadie o muy poca gente o muchísimos lectores menos se hubieran acercado a la página por eso me parece que es una magnífica oportunidad empezar con el portal del municipio de Miraflores porque mucha gente se meterá a buscar otro tipo de contenidos ver no sé la actualidad del distrito y se toparán por ahí con un blog cuyo nombre les parecerá persuasivo interesante y se meterán y así se va construyendo poco a poco lectoría es mucho más más bacán más útil partir de una experiencia como la que ustedes van a asumir con un portal que les va a dar un sustento magnífico para despegar a la blogósfera ya una vez ahí ustedes tendrán que saber mantenerse la realidad nos conmueve mucho más que la ficción entonces en realidad a veces si es que uno no tiene una imaginación surrealista simplemente basta con mirar lo que está ocurriendo a tu alrededor para describirlo y poder contarlo a mí me parece que contar las cosas es la primera manera de empezar a entenderlas cuando a uno le ocurre algo que es muy intenso muy dramático muy exitoso uno está tan metido en el hecho de vivir el acontecimiento que no lo entiende cuando estás metido en el encuadre de no sé una premiación un beso un golpe un asalto un triunfo en ese momento tú no entiendes lo que te está pasando lo empiezas a entender un poco cuando se lo cuentas a una amiga a un amigo a tu papá a tu mamá y empiezas a articular un discurso y empiezas a ponerle nombre a eso que sentiste cuando te asaltaron cuando te dieron un trofeo cuando te dieron un beso y tener que ponerle nombre a las cosas es un acto de imposición sobre las cosas uno empieza a dominar su experiencia cuando sabe nombrarla pero las palabras son muy fugaces en cambio cuando uno escribe trasladas la oralidad a una plataforma que ya se queda ahí para siempre eso que tú sentiste se llama así y está escrito y cada vez que lo escribes y cada vez que lo vuelves a leer esa experiencia vuelve a vivir de alguna manera entonces creo que a veces no hay ni siquiera que pensar mucho imaginar mucho sobre qué escribir más que la vida misma hola Renato yo quería saber si la información de internet es una fuente mucho más confiable que la que te otorgan los medios de comunicación bueno hay que saber discriminar hay páginas que son muy confiables pero también hay mucha información que circula sin ser contrastada entonces hay que tener mucho cuidado en el twitter incluso en los portales noticiosos a veces circula información que no tiene una documentación o que no cita fuentes que parezcan confiables yo creo que ahora internet y las redes sociales y los blogs son un gran surtidor de información y me parece que eso está bien porque a veces los medios tradicionales por compromisos publicitarios por compromisos empresariales no divulgan toda la información que podrían a pesar de ser maquinarias potentes y desde internet a pesar de lo inofensivo que puede parecer se pueden también hacer grandes revelaciones es cuestión de identificar cuáles son las páginas suministradoras de información más fiables pero sí yo creo que hay mucha información en internet que es muy válida y hay muchísima que también es descartable muy bien agradecemos la solución de preguntas del señor Renato Cisneros para clausurar la ceremonia de lanzamiento de la red joven de blogueros distritales queda en el uso de la palabra el doctor Jorge Muñoz Wells alcalde de Miraflores bien gracias no estaba esto en el programa pero de todas maneras algunas palabras quiero decir porque esta gran conversación con Renato y con los líderes que hoy están aquí en esta sala realmente me llena el alma eso es lo primero que quiero compartir con ustedes y cuando el alma se enriquece creo que hemos cumplido con una fase importante de nuestras vidas veo mucho liderazgo acá y eso es importantísimo yo rescato eso que ustedes están construyendo el liderazgo con una juventud libre que se está formando que está caminando a ser mejores ciudadanos finalmente y eso es algo que para nosotros tiene un valor insospechado solo quisiera ahora que veía el banner veía la F y la T que hoy está siendo reemplazada por el pajarito y me acuerdo me llegó en el momento que lo veía me llegó hace un año más o menos atrás hace un año atrás yo estaba en campaña y cuando iniciamos la campaña yo le dije a la gente que estaba caminando conmigo yo quiero ir hacia allá quiero ser una persona que tenga una comunicación muy dinámica sobre todo con los jóvenes porque creo que los jóvenes son personas muy dinámicas que hacen que las cosas se produzcan y como quiera que a esas alturas del partido yo veía que tenía que remontar algunas cosas que no eran propias pues de un candidato conocido tenía que trabajar muchísimo a ese nivel entonces comenzamos a armar algunas cosas interesantes en la campaña pero nunca me imaginé la profundidad que puede tener la utilización de las herramientas que da que da el internet un día llegó una persona a visitarme y llegó al local de campaña llegó con una mac me acuerdo clarísimo ya de por sí la mac me dio una señal de que esta persona estaba a otro nivel del que yo andaba yo andaba con una máquina un poquito más viejita que se yo pero lo primero que me dijo esta persona ¿hay wifi? ¿qué cosa le dije? acá es un local de campaña lo único que tenemos podemos enchufar algunas cosas estamos pidiendo el internet pero va a ser con alambre o sea con conexión con cables me dijo no hay problema abrió la mac y no sé de dónde sacó conexión probablemente la pirateó de algún lugar algún vecino por ahí me dijo a ver quiero mostrarte esto me mostró varias cosas y de ahí tengo que confesar que me asusté porque me di cuenta que estábamos descendiendo a unos niveles pues de una gran profundidad entonces le dije me interesa esto vamos a seguirlo realizando vamos a seguir construyendo y de ahí hicimos una campaña que mucho fue gracias al trabajo de los jóvenes y ahí se estableció una plataforma interesantísima pero ¿qué cosa aprendí ahí? aprendí muchas de las cosas que ahora estoy viendo y que estoy compartiendo con ustedes pero una de las cosas importantes fue darme cuenta que el internet genera algo que es casi como el café instantáneo el café instantáneo uno lo prepara porque se lo toma el internet es así es muy dinámico muy rápido y se puede pasar de una cosa a otra de una cosa a otra lo mismo el Facebook que es parte de internet o alguna otra red social se puede pasar muy rápido a otras actividades y la gran reflexión que también es aplicable a los blogs es que tiene que haber contenido porque si no hay contenido uno abandona muy rápidamente cualquier cosa que se esté mostrando ya sea a través de un mensaje puro y simple de correo electrónico a través de un blog o a través de una red social y en ese sentido quiero felicitar a Renato porque más allá de las creaciones que él puede haber tenido y las denominaciones de su blog como él lo haya llamado es el contenido que tiene porque es un contenido que se mantiene en el tiempo y eso es persistencia eso es trabajo eso es calidad y eso es lo que ustedes van a poder hacer estoy seguro que muchos de los que están acá van a ser tan exitosos o más exitosos que quienes están en esta mesa ¿por qué? porque ustedes tienen la gran capacidad y si el trabajo es sostenido y tiene base nadie los para una red social siempre tiene que tener un contenido si no no sirve y eso es muy importante tiene que haber contenido además en los mensajes tienen que haber contenidos si no son vacuos son como etiquetas que uno las abre y adentro no encuentra nada y en ese sentido creo que ustedes están haciendo un trabajo muy bueno lo felicito los insto a que no se detengan esto es una carrera de resistencia ustedes tienen la vitalidad de la juventud vayan adelante tienen un país por conquistar por descubrir y además prepárense para ser mejores ciudadanos y también por qué no decirlo gobernantes algún día muchas gracias de esta manera señoras y señores la ceremonia de lanzamiento de la red joven de blogueros distritales ha concluido agradecemos la presencia de los distinguidos miembros de la mesa y de toda la concurrencia por favor se va a tomar una fotografía con miembros de la mesa y quienes también han participado en esta ceremonia gracias muy buenos días miembros de la mesa